El gobierno acepta un diálogo con la empresa privada para buscar una respuesta a la situación del empleo, pero que involucre a todos los sectores, es decir, trabajadores, gremios, iglesias, entre otros, como muestra de su voluntad. Al final en Honduras, ¿cuál es el gran problema? Es que la gente no recibe suficientes ingresos para cubrir las necesidades de ellos y de sus familias. Que la gente en Honduras gana menos que la canasta básica. Entonces todos los meses está endeudado o todos los meses se empobrece más. Entonces si no resolvemos ese problema, no estamos en nada. Que los empresarios y el gobierno entendamos que aquí debe de haber más empleos, pero que sean empleos dignificados, dignificantes, donde la gente gane suficiente, no empleo por horas como lo hicieron antes. Piden incluso que se firme un pacto social, que solucione los problemas, entre ellos la atención de divisas, aprobación del presupuesto, superar la crisis institucional, resolver la inseguridad jurídica, la lucha contra la corrupción, atracción de inversiones, combatir la pobreza, la situación energética, el crecimiento económico, entre otros. Lo más importante es que nos sentemos a hablar juntos, que el gobierno esté sentado ahí, que el sector privado esté sentado ahí, que los trabajadores estén sentados ahí, que la sociedad civil esté sentada ahí. La academia debería de estar, porque el país, la problemática que enfrenta el país es muy diversa, es muy grave. Y el gobierno por sí mismo no tiene capacidad para resolver los problemas. Somos todos. Desde el punto de vista social, es quizás la mejor decisión de sentarse. Todos, no solo los empresarios y el gobierno, para dar respuesta. Que no se siga profundizando en estas políticas de carácter social que hacen retroceder el modelo neoliberal. Eso es lo que esconde realmente, esa presión, ¿verdad?, en la dinámica de los empresarios. Los empresarios, prácticamente el COET, ¿verdad?, al alzar una bandera negra, prácticamente se está convirtiendo en un partido político en más. La situación, al menos por ahora, no está para confrontaciones, sino para unir esfuerzos y sacar adelante el país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.